Tengo un camino de carácter, yo no puedo porque tengo un camino de carácter que me tengo que dar. Por aquí, va muy fácil. Con esta vista, en la que propiedes sonidos, y se me puede dar un robo, con los chiquis cantantes, y ahora, vamos, por ahora. Vamos. Vamos. Vamos.